Música 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 Y se me ha hecho que cargar Pero ahora no sé Me sé por qué le tenga una y otra vez Voy a parar el peligro sin ser A todo lo que venga O a todo lo que me presenté No voy a perder Y volver Abandonar a mi pueblo Boscado por mi miedo Voy a desviar más de ti Y a la mujer más allá Y creer en el pecho Y de construcción Lo creeré Y a la madre la tiene vistas y vistes Y siendo el fuego y te suelta Pasele a mi Y se me ha hecho que nunca te apagó No voy a perder No voy a perder Abandonar a mi pueblo Boscado por mi miedo No voy a perder Y mirar, escondiendo bien, toda la ilusión que da el valor, todo persiste, todo el que lejos no de mí, hay pasión, dentro de mí. Y mirar, escondiendo bien, toda la ilusión, dentro de mí, hay pasión, 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 dentro de mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!